Bienvenidos estimados en formación en esta oportunidad hablaré sobre unidades y mediciones un tema muy importante en el estudio de la física en unidades y mediciones es necesario tener presente tres conceptos y me refiero a lo que significa magnitud lo que es medir y lo que significa unidad de medida con respecto al primer concepto magnitud es todo aquello que puede ser medido por ejemplo en física todo lo que puede ser medido desplazamiento velocidad aceleración longitud masa temperatura intensidad de corriente eléctrica potencia etcétera 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 cuando hablamos de medir en laboratorio cuando nosotros estamos realizando una medición que estamos haciendo lo que estamos haciendo es comparar una magnitud con otra de la misma especie y que tengan relación con sus respectivas unidades por ejemplo si yo digo vamos a medir longitud entonces mire que tengo que comparar con un instrumento de medida que me permita determinar la longitud de esa magnitud no sería no sería correcto decir vamos a medir longitud y utilizaríamos un termómetro entonces de ahí la definición medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie ahora esa magnitud que se la toma de la misma especie la consideramos como unidad de medida y estaríamos hablando entonces del tercer concepto que está en la pantalla bien una vez que tenemos ya claro estos conocimientos cuando realizamos mediciones podemos utilizar diferentes unidades de medida y con ello también estamos utilizando diferentes sistemas de unidades de medida y cuáles son esos sistemas de unidades de medida los más conocidos tenemos el sistema métrico decimal el sistema cgs y el sistema mks en cada uno de estos tres sistemas existen tres unidades fundamentales que integran así tenemos en el sistema métrico decimal la unidad de longitud es el metro la unidad de peso lo consideramos al kilogramo fuerza ese símbolo que está k g f significa kilogramo fuerza y como unidad de volumen tenemos al litro ahora en el sistema cgs las las magnitudes son longitud masa y tiempo y cuáles son las unidades la unidad de longitud es el centímetro con su respectivo símbolo la unidad de masa tenemos el gramo y la unidad de tiempo tenemos el segundo y cuando estamos utilizando el sistema mks fíjense ustedes son las mismas magnitudes que utilizamos en el sistema cgs que es lo que están cambiando lo que está cambiando son las unidades en longitud ya no utilizamos el centímetro ahora utilizamos el metro cuando estemos midiendo una magnitud llamada masa entonces utilizamos una unidad de medida que es el kilogramo más que es muy diferente al utilizar el kilogramo fuerza como hacíamos mención en el sistema métrico decimal y como unidad de tiempo seguimos utilizando el segundo ahora porque se llama sistema cgs porque se utiliza como longitud el centímetro como masa el gramo y como tiempo el segundo entonces fíjense las iniciales cgs centímetro gramo segundo en cambio en el sistema mks las unidades de medidas son el metro el kilogramo y el segundo entonces tenemos ahí mks metro kilogramos segundo ahora bien desde el año de 1960 en la ciudad de céveres parís francia se reúne la undécima conferencia general de pesas y medidas y acuerda en que todo el mundo en la actualidad más de 125 países están utilizando el sistema internacional de unidades este sistema de unidades es sencillo es práctico es coherente por su forma de utilizar las distintas unidades y debemos recordar que el el sistema internacional de unidades llamado también si 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 está conformado por siete unidades fundamentales dos unidades derivadas y múltiples unidades perdón dos unidades suplementarias y múltiples unidades derivadas entonces el si como decíamos anteriormente al hablar de las unidades fundamentales está utilizando las tres primeras unidades del mks que son la longitud la masa y el tiempo y claro y tenemos otras unidades más que viene a ser la corriente eléctrica la temperatura termodinámica la cantidad de sustancia y la corriente termodinámica y la corriente termediláctrica la temperatura termodinámica la cantidad de sustancia y la la intensidad luminosa podemos ver las respectivas unidades con también como también sus respectivos símbolos fíjense ustedes en la tabla está las tres primeras unidades longitud masa y tiempo estas tres unidades también reciben el nombre de unidades básicas o fundamentales de la física es muy importante que ustedes pudieran también hacer consultas sobre las respectivas definiciones o sea como lo definimos al metro al kilogramo al segundo al amperio al kelvin que es mol y que es candela bien en el sistema internacional de unidades cuenta con una serie de múltiplos y submúltiplos por eso decimos múltiplos y submúltiplos del SI como se los nombra a los múltiplos y submúltiplos del SI anteponiendo al nombre de la unidad los prefijos tanto los múltiplos como los submúltiplos los prefijos tenemos como múltiplos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa y como submúltiplos tenemos los prefijos deci, centi, mili, micro, nano, pico, fento, ato miren los símbolos los símbolos de los múltiplos la letra mayúscula y como símbolos de los submúltiplos tenemos en cambio letra minúscula y así mismo también en el tercer casillero tenemos el factor de multiplicación que en algunos textos de física le llaman también equivalencia esto es muy importante el físico debe tener presente las equivalencias por ejemplo del prefijo deca 10 a la 1 es decir 10 del prefijo hecto 10 al cuadrado en otras palabras 100 del prefijo kilo el factor de multiplicación 10 al cubo es decir mil porque es importante porque en el estudio de la física existen cantidades muy grandes cantidades muy pequeñas que es necesario representarlas a través de la notación científica y en la notación científica utilizamos los múltiplos y submúltiplos del SI ahora como se los obtiene multiplicando la unidad por potencias de 10 se me ocurre un ejemplo kilómetro fíjese kilómetro el prefijo es kilo y metro viene a ser unidad de que en este caso unidad de longitud el kilómetro es unidad de longitud kilo que valor tiene el prefijo kilo tiene un valor de 10 al cubo es decir mil y por eso decimos un kilómetro es igual mil metros y así podemos seguir dando más ejemplos también es importantísimo el estudio de las ecuaciones y análisis dimensional anteriormente decíamos que las magnitudes fundamentales es la longitud la masa y el tiempo pero como ahora estamos hablando de las dimensiones entonces la dimensión de longitud simbolizamos con la l mayúscula la dimensión de masa con la m mayúscula y la dimensión del tiempo con la t mayúscula para obtener las dimensiones de las magnitudes derivadas entonces procedemos a una combinación de estas dimensiones fundamentales ahora también es necesario reconocer cuando una ecuación es dimensionalmente homogénea es decir cuando la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión del segundo miembro y finalmente en el estudio del análisis dimensional de una ecuación no interviene el coeficiente o factor numérico bien y tenemos un ejemplo tenemos ahí una ecuación de cinemática que se lee velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo vamos a suponer que tenemos dudas esa ecuación es correcta o es incorrecta entonces para no estar con dudas procedemos a realizar un análisis dimensional es decir si esa ecuación estará estará correctamente escrita si la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión del segundo miembro procedemos a hacer el análisis dimensional velocidad es longitud sobre tiempo es decir l sobre t velocidad inicial también es longitud sobre tiempo aceleración que es cuando decimos una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por ejemplo fíjese que metro es unidad de longitud y segundo al cuadrado es unidad de tiempo pero en este caso al cuadrado y por eso la dimensión de aceleración es l sobre t al cuadrado pero que nos falta todavía según la ecuación nos falta el tiempo y la dimensión del tiempo está simbolizada con la t mayúscula al hacer la simplificación de tiempo al cuadrado con tiempo entonces nos queda solamente en ese lugar nos queda longitud sobre tiempo si sumamos en el segundo miembro longitud más longitud nos queda longitud tiempo más tiempo nos queda tiempo y miren ustedes tenemos ahí que la dimensión del primer miembro de la ecuación velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo ha sido igual a la dimensión del segundo tiempo y eso significa que la ecuación está correctamente escrita les agradezco infinitamente y muchísimas gracias